Se registra un tiroteo en una escuela en el estado de Maryland, más o menos a unas 65 millas al sur de Washington, al sur de la capital federal de los Estados Unidos. Ya las autoridades escolares de este condado, el condado de St. Mary, le confirman a CNN que ha habido un incidente, que ha habido un tiroteo en el high school, en la escuela de nombre Greg Mills, esto en Maryland. Ya hemos activado todo nuestro equipo periodístico para esta cobertura, hay mucha ansia y hay mucho interés en la audiencia para saber qué ha ocurrido en Maryland, en esta escuela secundaria. Se registra un tiroteo en el estado de Maryland, en una escuela de nombre Greg Mills, esto lo confirman las autoridades escolares precisamente de este condado, el condado de St. Mary, en Maryland. No hay muchos detalles, estamos esperando que las autoridades brinden algún otro reporte donde podamos explorar bien qué es lo que está sucediendo. Aquí tenemos imágenes de este lugar, Greg Mills High School, esto en Maryland, a unas 65 millas al sur de la capital federal de Estados Unidos. Un tiroteo, un nuevo incidente que esperemos no deje víctimas fatales, estamos esperando los reportes de las autoridades, que se suma toda esta serie de masacres que han enlutado las aulas, que han enlutado a la comunidad en los Estados Unidos luego del incidente ocurrido hace algunas semanas en la Florida, en Parkland.